Las tecnologías están impulsando la educación de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todas las regiones del país. Por eso abrimos Tutotic, un programa con el que los estudiantes de cualquier colegio podrán reforzar y mejorar los temas de ciencias, matemáticas, lenguaje, todo esto de manera completamente gratuito. Hola profe, tengo una pregunta que tú me puedes ayudar a resolver, porque dice que las formas bellas están hechas con matemáticas. Puede que parezcan difíciles, pero es importante aprender las matemáticas porque ellas se encuentran en todas partes, hasta en la naturaleza, en el cuerpo y en el arte. Mi invitación a que los estudiantes, los padres de familia, los docentes y los directivos de colegio puedan conocer de este proyecto y puedan sumarse también a esta iniciativa que nos permite a todos apostar por el futuro y apostar por la esperanza. Qué bueno tener estas clases que complementan lo que veo en el colegio. Si quieres divertirte y aprender con nuestras masterclass, tutorías virtuales y uso de las plataformas para agendar tus citas, conéctate con Tutotic y aquí podrás fortalecer lo que aprendes en el colegio. Solamente métete a la página web de tutotic.go.co y solicita tu tutoría. Desde el Ministerio TIC seguiremos revolucionando la educación con más tecnología. Y recuerden que este Ministerio reactiva, comunica y conecta.